El hombre inteligente aprende de sus propios errores, el sabio aprende de los errores de los demás. En Pioneros conversamos con emprendedores para conocerlos mejor, para entender su proceso y cómo lograron sus objetivos. Hoy charlamos con Agustín Invernisi. Agustín es director de Fuerro Rural. Hoy en día tiene más de 220.000 seguidores en las diferentes redes sociales. Agustín nos cuenta del conocimiento horizontal, del desapego, de las primeras giras con Humberto Soirio y Juan Dutra. Entre otras cosas. Así que sin más vueltas, vamos a la charla. Bueno, Agustín, bienvenido a Pioneros, sos el primero. Pioneros, muchas gracias, qué placer. Agustín, vamos a charlar de todo un poco. Me gustaría arrancar con la infancia. Tengo entendido que en tu casa eran varios, ¿no? Sí, 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 sí. Soy el menor de siete hermanos, así que éramos bastante. Estaban tus viejos, tu vieja. Estaba tu abuela, puede ser, también. Sí, 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 en casa. En casa éramos, bueno, los siete. Los siete en realidad estuvimos bastante poco. Porque yo con mi hermana más grande, me llevo 16 años, mi hermana se fue a estudiar a Montevideo. Entonces, en la casa, sí, los siete estuvimos bastante poco. Pero después, aparte, estaban mi abuela y mi tía abuela. Así que éramos un pueblo siempre ahí en casa. ¿Y cómo fue esa experiencia de vida? Ah, lindo, lindo. La verdad que sí. Recuerdos varios, muy, muy, muy lindos. Siempre lleno de gente. Iba todo el mundo a casa. Porque claro, ya era un centro de reunión, iban a visitar a la abuela. La verdad que fue bien lindo, bien lindo. Recuerdos imponentes. Está bueno, sí. Nosotros en casa éramos poquitos, pero era una cantidad. Había que organizar esas. Sí, sí, sí. ¿Sabés qué? Ahora me acuerdo una anécdota. A la otra vuelta justo estaba charlando con papá y mamá. Y me acordaba cuando iba a buscar la leche yo. Iba a comprar la leche. Siete litros de leche por día que tomábamos. Y claro, con esa cantidad de gente, ¿qué querés? Sí, sí, sí. Era un pueblo, un pueblo. ¿Y quién cocinaba para toda esa gente? Y mamá, la abuela, la tía abuela. Sí, 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 sí. ¿Y se repartían las tareas así ustedes, así de la casa? Digamos, ¿ayudaban un poco o no ayudaban nada? Sí, ayudábamos, ayudábamos. Ayudábamos bastante. No tanto igual. Más de grande ayudábamos más. Pero sí, sí, entre todos nos repartíamos bastante tareas. Está bien, Agus. Y como estudiante, ¿cómo anduviste? En lo que es escuela, liceo, allá por Salto. Bien. Aceptable, aceptable. Nunca fui muy estudioso, la verdad, nunca fui muy estudioso. Nunca me quedé de examen, tampoco, ni nada. No tenía problemas, pero nunca era muy fiel al estudio. Pero me iba bastante bien, entre todos me iba bastante bien. Bueno, eso es importante. ¿Y cómo fue ese pasaje de Salto a Montevideo? Cuando terminaste el liceo, contanos un poco ahí, Agus. Bien. Yo arranqué, iba a hacer medicina. Hice un año medicina, hice un año. Me anoté medicina e hice hasta noviembre medicina. El pasaje, yo ya tenía ganas de Montevideo. La gente del interior, que estudia en el interior, por lo general tiene que irse a estudiar a Montevideo. Ahora tenés muchas más oportunidades acá en Salto. Ahí está la universidad y hay prácticamente todas las carreras. Bueno, hace 10 años, cuando, un poco más de 10 años todavía, cuando nosotros nos fuimos, había pocas carreras acá en Salto. Pero sí, nunca extrañé allá. Fue lindo, fue lindo. La verdad que todo estudiante quiere irse a vivir solo. El desafío de irse a vivir solo, del desapego y todo eso. Fue una linda experiencia. Nunca extrañé. Creo que siempre estaba acostumbrado. Iba a ver a mis hermanas seguido allá a Montevideo. Entonces nunca extrañé. Y la verdad que es un recuerdo tremendo, tremendo. Así que lo llevaste bien. Sí, 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 sí. Sí, aparte nos fuimos una barra, nos fuimos de acá. El primer año éramos 5 o 6, y al segundo año ya se sumaron 4 o 5 más, así que allá éramos un lote. Está bien. Y cómo fue eso? ¿Y cómo fue eso? Porque tu padre es médico, ¿no, Abus? Sí. Papá médico, mamá maestra. Mamá en realidad ejerció muy poquito, después empezó a tener hijos y no paró. Entonces no he ejercido tanto. Y papá médico, sí. Niños, niño anatólogo. Entonces vos viniste a Montevideo, como quien dice, a seguir esos pasos de tu padre, ¿no? Sí, en realidad nunca tuve la presión ni nada. Desde chico siempre dije que iba a hacer medicina. Y nunca me lo cuestioné mucho. Siempre iba a hacer medicina, medicina, medicina. Llegué a Montevideo y arranqué bastante bien. Hubo un par de paros. Después estuvimos como dos meses sin clase allá en facultad. Fue un cambio. Eso sí, la facultad de medicina fue un cambio bastante grande en lo que estábamos acostumbrados acá, al colegio y al liceo. Pero sí, después me di cuenta que en realidad no me estaba gustando tanto. Y en noviembre, por ahí, a mediados de noviembre, dije, no, 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 creo que no es lo mío. No me está gustando, aparte, no, no. Éramos muy poquitos. Mirá, en mi clase, otra historia de mi clase, éramos 35 prácticos y yo era el único varón. Mirá. Impresionante, sí, impresionante la cantidad de mujeres que había. Y tal, entonces dije, no, 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 voy a abandonar. Y ahí me fui al campo, me fui al campo de mi cuñado, en Florida. Pero me fui porque fui a trabajar siempre, en vez de estar al cueste, acá en Salto. Claro. Pero, Agus, y antes de entrar ahí en el tema ese, ¿cómo hiciste para decirle a tu viejo que no ibas a estudiar medicina? ¿Te costó? ¿Lo aceptó? Sí, no, no, no. Sí, no, nunca, nunca tuve la presión de estudiar medicina. Siempre, por suerte, me dieron la libertad de estudiar lo que quisiera. De los siete, ninguno hizo medicina, así que imaginate que con el séptimo no iban a presionarme. Pero no, me llamé un día, mirá que voy a abandonar la facultad porque no me está gustando y creo que no es lo mío. No hay problema, me dieron para adelante. Suerte siempre tuve el apoyo total de mis padres. En todo, en todas las decisiones que he tomado tuve siempre el apoyo. Y en esa también. Claro, eso está bueno porque a veces cuando cambian de carrera o algo así, más cuando es la que hizo tu padre, es como que hay un cortocircuito ahí que le cuesta a la gente joven. Sí, sí, sin duda. Aparte creo que, para mí, creo que uno a los 18 años tomar la decisión de qué carrera elegir, creo que es bastante temprano. Por lo general uno no está preparado. Capaz que sí, que vos ya conocés tu vocación de chico y la invocás y haces una carrera que te gusta y todo. Pero creo que en la mayoría, no sé, pero en varios por lo menos creo que es muy temprano para decir qué carrera, qué es lo que te gusta, qué es lo que te apasiona. Claro. Y tener el apoyo de tu padre en ese caso es fundamental. Si no te está gustando, si ves que no es lo tuyo, creo que es clave que te apoyen en las decisiones. Sí, tal cual. Y ahí me decías que yo te corté, que ahí te fuiste para el campo, ¿no? Sí. ¿Vos ya ibas a ese campo o ya te gustaba? Sí, 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 desde chico, desde chico siempre en las vacaciones y eso con mi hermano, mi hermano mayor me lleva un año y medio. Y siempre íbamos en el campo, vacaciones, siempre íbamos seguido. Y el campo que hicimos la gira, ahí fui, el de Florida, el de Cerro Colorado. Ah, mirá. El último campo de la gira. El último campo de la gira fue ese. ¿Y ahí qué dijiste? ¿Me voy a Montevideo de vuelta a estudiar agronomía? Ahí fui, mi cuñado estaba plantando, estaba arrancando con los siglos pastoreos. Sí. Y me puso a plantar árboles. Me puso a plantar árboles, todo el día estaba plantando árboles. Y un día le dije a mi cuñado, chico, capaz que me gusta la agronomía. Y me dice, no, me van a matar, tus padres me matan. Y ahí, fuera noviembre, diciembre, ahí me decidí, voy a hacer agronomía. Total, voy a ver, a ver si me gusta. Tampoco estaba muy convencido y medio que no sabía bien qué hacer. Me gustaba la química. ¿Lo viste? Que tampoco sabía bien, bien, qué quería hacer. Y me metí en agronomía y por suerte me gustó, por suerte enganché, enganché bastante bien. ¿Y la llevaste bien la carrera? Sí, sí, bien. La facultad, primero, nada que ver. Facultad medicina versus facultad de agronomía, es un abismo, un abismo. Y bueno, también, la cantidad, nosotros en agronomía creo que éramos 400 o 500. En medicina creo que éramos 2.500. y todo, las facilidades que te dan en todo. Vos en medicina ibas a consultar algo y no, no, no. Te mandaban de un lado para otro y nunca llegaba a entenderlo. En cambio acá sí, en agronomía todo diferente, todo diferente. Un poco lejos la facultad, lo único, pero bueno, después uno se acostumbró. Y, Abus, y bueno, ahí terminaste la facultad, recibiste, y antes de Foro Rural innovaste en alguna otra cosa. ¿Cómo fue esa etapa entre la serie de la facultad y Foro? Bien, bien. En realidad, cuando estaba terminando la tesis de Facultad, ya arranqué a trabajar en Foro Rural. Trabajaba un tiempito, hacía medio horario, daba una mano en lo que podía y ya arranqué, ya arranqué. Innové, tuve una innovación fallida, sí, en realidad. Creo que cuando estaba en facultad, en tercero o en cuarto, estaba la moda de pedido ya, había salido pedido ya y estaba medio esa moda de la SAP que se empezaba a escuchar eso de la SAP y todo eso. y bueno, me metía en esa idea de, bueno, a ver, sacar una app, ser innovador, a ver cómo nos va y siempre se me ocurrían cosas, a ver en qué poder innovar, en qué poder innovar. Una vuelta se me ocurrió, me acuerdo, que el tema de fletes, digo, a mí me llamaba siempre la atención cómo los fletes volvían vacíos, iban cargados y volvían vacíos. Entonces se me ocurrió, bueno, capaz que podíamos hacer una app para aprovechar las cargas cuando los fletes van vacíos, entonces hacer una app donde los camioneros ofrezcan su carga vacío, o sea, su flete vacío, entonces, bueno, tener mejor precio, poder parar o el retorno, bla, 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 y todo eso y empecé a desarrollar, empecé a desarrollar una web, Wix, en Wix, en ese momento también estaba saliendo Wix, un lugar donde se hace la página de internet y arranqué, pero después no prosperó, creo que la guía estaba bastante buena, pero después no, creo que me enfoqué en Floro Rural y no, no, ¿y por qué esa decisión de decir, bueno, me voy a dedicar de lleno a Foro? Sí, en realidad estaba, estaba, después que me recibí ya empezamos, empezó a traccionar más todo Foro Rural y tal, me empecé a dedicar a eso, tampoco es que estaba mega motivado con esa app, sino que era, creo que era una idea nomás de, de, como tantas otras que tuve, mirá que tuve 100 proyectos de app, pero, pero tal, creo que no, no hubo ahí una explicación de por qué dejé eso, creo que me metí de lleno en Foro Rural, me interesaba, me gustaba y tal. ¿Y cómo surge Foro Rural, Agus? Foro Rural surge una idea de mi cuñado, Jaime Iriarte, él trabajaba de veterinario recorriendo, recorría bastantes campos de todo el Uruguay prácticamente y se le ocurrió la idea de hacer, en realidad él veía que había muchas prácticas, muchas tecnologías, mucha gente vaquiana, muchas cosas que se hacían que no se estaban transmitiendo, que quedaban en el establecimiento o pasaban de padre a hijo, pero que como que se quedaban ahí y no se divulgaba y no se difundía de la forma que podría difundirse y prácticas muy interesantes, no sé, ahorrar en determinada cosa, hubo una alternativa de destete, por ejemplo, una nota de destete que fue la primera que sacamos de destete racional de Estolobas que es fabuloso y muy poca gente la conocía, la conocía el vecino o algún otro vecino y nadie más y bueno, entonces de ahí se le ocurrió armar una plataforma donde se cuenten esas experiencias, donde el productor, la idea de transmitir un poquito la transmisión horizontal de productor a productor, porque en realidad la parte técnica ya estaba medio que cubierta y no tenía mucho sentido, en cambio esta comunicación más del productor a productor creo que faltaba, tuvo esa visión y la implementó y la verdad que tuvo una aceptación muy rápida y muy buena por suerte de todos los productores, ¿no? Claro, porque estamos hablando de que esto fue hace como casi siete años atrás, ¿puede ser, abuso? Sí, 2015, 2015. Claro, toda esta información en el rubro es algo totalmente nuevo y lo aceptaron y lo aceptaron, decir que fue enseguida bien aceptado. Sí, yo creo que el productor primero que nada la idea era seleccionar referentes en la temática y que ellos compartan su experiencia. El productor, la verdad que lo que se compartía eran temas muy interesantes y creo que al productor le gustó también sentirse identificado con los demás productores, creo que ahí está la clave, no era de algo ajeno que venía la información y aparte no sé, 30 años de experiencia que alguien te lo pueda contar y ahorrarte a vos un tiempito, creo que ahí está la clave. Y eso creo que fue lo que gustó con el pastoreo racional también arrancamos por ahí y creo que en aquella época prácticamente ni se hablaba de pastoreo racional, no conocía yo en facultad, no había tocado, una vuelta me acuerdo que le pregunté a un profesor qué es el pastoreo racional y no sabía, ¿entendés? ¿te acordás más o menos en qué año fue más o menos a vos? ¿qué cosa? ¿el tema del pastoreo racional? El pastoreo racional, sí, cuando empezaron en realidad nosotros empezamos empezamos el hecho de compartir experiencias, tecnología, eso nos derivó a referentes como Juan Dut, Berto Osorio, creo que arrancamos con ellos dos, las dos en mi herencia en ese tema y... No arrancaste con cualquiera, no arrancaron con cualquiera. Claro, era algo muy tímido que no se transmitía, que no había un lugar donde saber y donde aprender y creo que también eso fue lo que nosotros nos impulsó bastante y nos hizo crecer bastante de golpe capaz y me acuerdo también una vuelta que nos preguntaron porque nosotros hacíamos mucha información y compartíamos muchas cosas de pastoreo racional, de por qué nos estábamos enfocando tanto y lo que pasa que era la demanda que tenía ese tema era impresionante, impresionante, entonces nuestro público no nos dejaba salir de ese tema. Agus, fue que en 2016, 2016, fines de 2016 sacamos el primer curso con Humberto Osorio acá en Salto y eso mismo te iba a preguntar ¿cómo hiciste en aquel momento para conseguir como decías vos bien dos eminencias del tema que algo que era totalmente nuevo ¿cómo hicieron para conseguir a Humberto Osorio y a Dutra? Sí, porque digamos el caso de Humberto no me lo acuerdo fue Coco fue mi cuñado y el tema de Juan se consiguió el teléfono y se le consultó a ver si no le molestaba que compartiéramos él tenía creo que una página que había escrito un par de de contenido y la verdad que a nosotros nos pareció muy interesante el tema el tema para hacer la relación compartimos esos contenidos la verdad que tuvo una aceptación tremenda Juan escribió más contenido para nosotros y la verdad que ahí se fue formando una bola y nos detectamos la avidez que había en ese tema la verdad que era un nicho que estaba virgen y que nadie hablaba y muchísima gente quería saber más sobre ese tema porque hasta ese momento creo que no 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 se tenía otra percepción o no sé la verdad que tampoco me quiero meter mucho en ese tema pero del por qué no no se conocía tanto pero sí bueno la comunidad se fue formando una comunidad en Foro Urral fue creciendo bastante rápido en redes sociales en ese momento Instagram creo que no me acuerdo si existió o no pero recién estaba empezando Facebook sí estaba bien fuerte y la verdad que fuimos creciendo bastante no solo en Uruguay sino de toda Latinoamérica fue generando ese interés hasta que decidimos bueno vamos a lanzar un curso porque la verdad que hay bastante interés en conocer más sobre ese tema y ese primer curso nos llamó la atención en la repercusión que tuvo Asalto en los primeros días de enero era de enero de diciembre era dos días o tres días acá y después nos íbamos a María Blanca a Corrientes a lo de Cellares que es un campo que hacía PRB este y la verdad que Asalto vinieron gente de todo de Uruguay pero vinieron gente de Argentina de Paraguay de Chile entonces ahí nos dimos cuenta cómo qué impresionante el interés que hay y la repercusión que está teniendo Agus y bueno vos bien lo comentaste recién que Fuerro Rural fue creciendo hoy en día Fuerro Rural ahora vos lo vas a detallar más pero tiene hasta como un pool de compras además de cursos de generar información de hacer giras virtuales como la que nos invitaste y tuvimos el placer de estar Fuerro Rural hoy tiene un abanico de servicios que están buenísimos que me gustaría entrar un poco en detalle en esos servicios y después me gustaría hacer cómo organizan todo eso porque claro Fuerro Rural empezó con algo chiquito y se fue expandiendo por lo que venís contando y hoy es toda una estructura ¿no? Sí 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 la verdad que fue creciendo y se fueron generando oportunidades creo que sobre la marcha también uno va viendo va conociendo a su público escuchar la demanda y hacia dónde va la cosa fue por eso que de las capacitaciones presenciales pasamos a las capacitaciones virtuales cuando en ese momento en 2017 creo que empezamos con las capacitaciones virtuales cuando en ese momento no había nada y no se conocía o sea no había nada por lo menos yo no conocía este tipo de capacitaciones virtuales irnos con una cámara a filmar tratar de filmar como si estuviera ahí esa era la premisa nuestra ¿viste? es eso de el límite físico bueno tratar de romper esa barrera a través del tele virtual creo que por ahí surgieron las capacitaciones virtuales y por suerte también hubo muy linda aceptación y muy buena aceptación el tema de las compras conjuntas me preguntaba también también siempre teníamos en mente tratar de armar una tienda rural siempre desde hace desde que surgió fue rural un poquito después ya pensamos estaría bueno armar una tienda rural un mercado libre un estilo mercado libre pero de productos rurales y bueno esa idea quedaba siempre flotando en la cabeza muy difícil de llevar a cabo por algunas cosas era algo demasiado ambicioso o lo que sea hasta que a mí se me ocurrió una vuelta charlando con un amigo que es productor Crea me dijo no a la otra vuelta nos juntamos para comprar entre el grupo de entre el grupo Crea nos juntamos a comprar semilla o no me acuerdo qué es lo que se había juntado para comprar y obviamente bueno como como se generó volumen o tuvimos un descuento por eso me quedó bollando eso en la cabeza y dijo y dije bueno por ahí por ahí puede estar por ahí puede estar la cosa a su vez yo no sé si si vos te acordás de wow wow sí claro sí sí la plataforma era una plataforma yo la usaba muchísimo en Montevideo salía a comer wow plan púmate que ahora ya creo que creció y mutó bastante pero en su momento era se lanzaba una oferta la gente se iba sumando y después de que se llegaba a tantos productos se activaba la oferta entonces me eché y la idea de las compras conjuntas con eso bueno ahí ahí surgió Foro Rural Compra y y medio que mezclando eso tratar de aprovechar nuestra comunidad y ofrecerle la mayor cantidad de servicio y sacar algún provecho de eso que el productor pueda pueda agruparse y pueda tener un descuento por eso y así surge así surge y también las empresas que trabajan con nosotros se sumaron les pareció muy interesante aprovechar la comunidad promover difundir vender más volumen tratar de masificar el producto le sirve a ambas partes al productor obviamente baja mucho los costos y eso está buenísimo sí y cómo hacen para organizarse ustedes el directorio y el equipo de trabajo porque bueno como hablábamos son varias patas organizar una jornada ya sea virtual ya sea presencial lleva tiempo dedicación hay que poner la cabeza cómo se organizan ustedes como empresa digamos cuántos son en mi caso en mi caso por lo menos mucho insomnio cuando me acuesto a dormir empiezo empieza a cargurar la cabeza no pero pero sí primero orden reuniones y delimitar tareas creo que ahí estaba un poquito la clave no no acaparar todo nadie puede acaparar todo y si no te mareás y terminás no haciendo nada o haciendo las cosas medias entonces bueno ver las puntas proyectar bien y repartir repartir tareas en un momento usábamos una aplicación me acuerdo que se llamaba Trello que uno iba notando lo que iba haciendo y cada uno veía ahí lo que iba haciendo cada uno también en qué estaba y lo que iba haciendo entonces eso eso nos daba bastante bastante un orden también en ese aspecto de saber lo que estaba haciendo uno pero a su vez también en qué estaba cada parte del equipo después dejamos de usarla con el whatsapp el whatsapp se hizo más común grupo de whatsapp y eso y lo dejamos usar pero sí creo que la clave la clave es eso ordenar planificar los lunes por lo general hay reunión y se planifica y se proyecta la semana después obviamente pasan se ajusta eso va cambiando día a día pero pero sí la clave creo que está en enumerar las tareas y bueno después claro Agus y vos que como habíamos charlado antes ir cumpliendo está bien Agus habíamos hablado antes vos te gusta el deporte mucho jugás al pádel jugaste al fútbol jugaste al radio y qué tanto te aportó eso a la organización de hoy porque uno en el deporte no sé si en tu caso te sentís que sentís que ello te sirvió o no sí yo creo que el deporte siempre 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 aporta sobre todo el trabajo en equipo el deporte en equipo pero más que para el trabajo creo que aporta como persona o ya de niño para la integración para todo creo que siempre es bueno y sobre todo el deporte en equipo el rugby el fútbol que bastante en equipo también en mi caso de chico el fútbol o el rugby tratar de tener otra barra no solo la barra del colegio por ejemplo sino que bueno tratar de conocer más gente la barra del club la barra entonces bueno creo que me aportó más que nada eso obviamente después te vas creciendo como persona y te vas aportando como persona más que para lo específicamente laboral exacto y Agus y yendo al tema también de lo que es vos estudiaste agronomía digamos y acá estamos hablando de una plataforma que vos ya lo decías anteriormente ustedes empezaron con los cursos online antes de la pandemia digamos tuviste que reformular y aprender una cantidad de cosas y cómo hiciste ahí sí sí sin duda sí sí imagínate de estudiar agronomía a empezar a tratar de conocer de diseño de marketing de comunicación para redactar también el hecho de estar con la comunicación y y estar en más en lo virtual lo que lo que te da es tratar de buscar y asesorarte lo más que podés en ese en ese tema entonces bueno muchas capacitaciones de marketing muchos videos muchos tutoriales mucho hoy en día está todo en YouTube prácticamente todo en YouTube y y hay muchas plataformas también para aprender de lo que quieras porque hay plataformas virtuales de de capacitaciones virtuales que podés estudiar lo que quieras y aprender lo que quieras entonces bueno en mi caso también fui mutando mutando y no mutando sino que bueno reforzando un poquito y y abarcando más más área claro claro yo me acuerdo de una anécdota que cuando fueron cuando estaban filmando la gira cuando fueron allá por Loma Blanca este que habían que habían ido con Martín tenían las cámaras este Martín llegó con un portafolio que era una cosa inmensa así sí sí este todo negro impecable con David mirábamos asombrados abrió y sacó terrible drone y este y allá armó todo y alargó el drone y veíamos vos me habías dicho Fede vamos a filmar este un cambio de potrero si te acordás más o menos sí sí y de repente estaba el drone volando estaría unos 25 o 30 metros una cosa así y las vacas no venían también porque estaba el drone y el ruido y el ruido se ve que de la serie se le estaba dando debe ser el tema del drone movió Martín el drone y en ese momento el drone se apaga y hace un plumba al piso este esa misma mañana al rato viene Martín y me dice Fede tu micrófono creo que no funcionó o no sé qué pasó al mediodía al mediodía tenés razón al mediodía habíamos grabado toda la mañana toda la mañana se había grabado y yo ahí siempre te noté justo el otro día estaba leyendo un libro estaba terminando un libro de los 7 hábitos de la gente efectiva este y el primer hábito es no ser reactivo es ser ser proactivo y vos te lo tomaste con una calma este yo yo veo que me puse nervioso dije pa pobre si le hizo el drone se hizo este y te lo tomaste con una calma y digo que 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 bien cómo manejaste la situación porque estábamos lejísimos obviamente en su lugar cerca para clave de sederón no había este cómo cómo haces para hacer estar tranquilo así viste cómo manejaste cómo manejaste también esa situación a mí me llamó la atención cómo haces para llevarlo en el día a día porque es importante para un innovador que tiene gente a cargo ¿no? sí sí la verdad que no sé la respuesta no sé no pero sí en realidad en ese momento hay dos opciones o te desesperás y y no pensás o bueno tratás de pensar y buscar buscarle la vuelta a la situación creo que por ahí va la cosa sí en ese momento aparte habíamos filmado creo que 20 minutos no no un poquito pudimos recatar pero muy poquito sí 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 de ese cambio pero sí creo que bueno también creo que la clave es transmitir un poco de tranquilidad la clave no pero transmitir un poco de tranquilidad y bueno buscarle la vuelta tal tengo este problema y bueno cómo cómo lo solucionamos ¿no? claro claro Abus sí la verdad que a mí a mí me asombró la manera como lo manejaste con la tranquilidad y digo es una de las cosas que quería preguntarte hoy aprovechar ya que te tenía acá Abus siendo que eso que no soy tan tranquilo no soy por lo general no suelo ser tranquilo pero ah sí Abus en un mercado no solamente pasa en Uruguay pasa en casi todo el continente que casi el 90% de las empresas en los primeros 3 años desaparecen ¿qué es? ¿qué ha tenido este Foro Rural desde tu punto de vista para poder sobrevivir adaptarse a una pandemia crecer? ¿qué le ves vos desde adentro? bueno el punto anterior es parte de eso ¿no? sí ¿qué vos ves que tienen? creo que sí nosotros en realidad siempre teníamos por lo menos el objetivo claro y por suerte tampoco hemos tenido muchas dificultades en implementar nuestra idea sí obviamente cuando la idea nuestra y obviamente que es tratar de salir a vender empezamos a ofrecer primero el producto a empresas empresas que se quieran ligar a Foro Rural para obviamente la parte económica sacarla de ahí el resultado que esperábamos pero igual siempre creo que lo que nos fue impulsando fue la buena aceptación y y y y como la gente los productores el público el público objetivo nuestro era iba creciendo día a día cada vez manifestaba más interés y y se y era parte de Foro Rural entonces bueno creo que eso creo que lo que más nos fue nos fue impulsando y y motivando esa respuesta después la parte de la pandemia nosotros en realidad la parte de la pandemia hasta que hasta nos impulsó un poco porque nosotros cuando ya nos agarró la pandemia ya estábamos bastante enfocados a lo virtual a las capacitaciones virtuales y a y a y a y a explotar todo eso ese mundo y y bueno creo que la pandemia también hizo que mucho más gente se se acostumbre a lo virtual dice todo el mundo no hay como lo presencial creo que no hay como lo presencial pero también hay que saber aprovechar las oportunidades y y explotar explotar todas las herramientas que uno tiene al alcance como ahora yo puedo estar charlando con vos o en Maldonado o en Teído y yo en Salto entonces está creo que a nosotros la pandemia en nuestro caso creo que no no hasta quizás no nos perjudicó eso seguro y hasta capaz que no no nos nos ayudó en ese aspecto ¿no? Bien y y digamos lo que se refiere para que le transmitas a la gente algún audiolibro libro podcast que sigas que te gusten que la gente que está emprendiendo que quiera bien libro hace 15 años que no que no leo el libro debería leer debería leer el libro que más me gustó El Principito y dice que hay que leerlo cada 10 años así que bueno le recomendaría eso El Principito aparte es práctico y es es cortito pero pero sí mirá yo YouTube siempre miro mucho miro mucho miro muchas charlas escucho muchos podcasts hay una charla de Víctor Coopers que es un español que es fabulosa que habla sobre la actitud esa creo que está muy muy buena no solo para el emprendedor sino creo que la deberían de ver todo sobre cómo uno encara encara la vida y sobre cómo uno encara los desafíos y los problemas sobre todo y la charla está buenísima y la recomiendo pero uno de los conceptos creo que está bueno que hay problemas realmente problemas y después hay circunstancias a resolver entonces bueno uno tiene que tener la capacidad de de saber cuáles son los problemas verdaderos y cuáles son las circunstancias a resolver y después te hablas sobre cómo sobre cómo uno encara uno puede encarar la vida de buen humor o de mal humor y la decisión creo que están en uno entonces esa esa creo que está buena esa es una charla del BBVA creo esa del BBVA sacó un ciclo de charlas el BBVA España con el país tiene no sé cientos de charlas y están muy buenas están buenas en el tema marketing digital Juan Merodio Juan Merodio es un un mentor para para foro rural desde que arrancamos con esto siempre nos guiamos habla cosas muy interesantes sobre el marketing digital y en YouTube creo que saca podcast todas las semanas y están todos muy muy interesantes saber para emprendedores y y creo que creo que está bueno sí y y después un libro que me lo recomendaron que lo que lo estoy por leer es Padre Rico Padre Pobre que también por el tema para los emprendedores ese libro está muy bueno mirá está ahí mirá y eso que no está armado está ahí no 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 ese libro lo ¿leíste? el audiolibro ahí está había leído uno de él antes este cómo cómo es dejar cómo renunciar a su trabajo una cosa así que está buenísimo y este lo este escuché el audiolibro escuché el audiolibro para que la redundancia este viste tanto rato viajando yendo y viniendo es como que está sí 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 pero esa recomendación que estabas haciendo está muy buena sí a mí me lo recomendaron lo tengo que leer pero 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 de varias gente me lo ha recomendado y digo está debe estar está bueno sí está bueno Agus y algo que tienen si querés contarnos alguna meta futuro para Flor Rural bien sí mirá justo hoy hoy tuvimos de reunión con el equipo estamos estamos la verdad que sí estamos con varios proyectos por suerte varios proyectos bien interesantes no hay un proyecto que que le estamos empezando de forma que no te puedo adelantar mucho pero pero sí este creo que va a estar bien bien interesante bien bien estamos tratando de armarlo bien de de dedicar el tiempo que que se merece este pero creo que va a estar bueno creo que va le ponemos un signo de interrogación y en espera sí ponele ahí un un suspenso un suspenso creo que Agus algo más que vos quieras contarnos que quieras agregar ya como para ir cerrando bien no no sé no sé te recito un poema no no la verdad que no con lo que contaste con lo que contaste la verdad que impecable yo creo que la idea como hablábamos es que esto ayude a todas estas charlas con pioneros ayude a gente que está arrancando y está emprendiendo y que que pueda evaluar la situación y ver las historias de otras personas como la la tuya la de Foro Rural una empresa que que la crearon entre ustedes y hoy en día está posicionada en todas las redes sociales bueno tiene todas las patas que estuvimos charlando y demás entonces eso eso es un poco la idea de estos de estas charlas este algún algún correo para contactarse contigo Agus redes sociales que manejas Foro Rural para que quieras para pasarlas si en realidad bueno en redes sociales estamos en todas hasta LinkedIn si LinkedIn LinkedIn si también Twitter Facebook Instagram correo a contacto arroba foro rural punto com pueden escribir pero no bueno eso no te iba a comentar creo que está la verdad que está bueno y te felicito por la idea creo que siempre yo soy partidario siempre el hecho de compartir experiencia creo que está bueno creo que siempre aporta pero creo que siempre suma creo que está bueno y capaz que alguien alguien se puede sentir identificado en algo o bueno después capaz que alguien necesita una mano che estoy aprendiendo en Italia creo que se va mucho en este rubro también de emprender la gente no ve tanto como competencia a mí me pasó en el tema de las capacitaciones nosotros hacíamos capacitaciones virtuales y otra gente que quería hacer capacitaciones iguales a la nuestra o parecida nos contactaba che cómo es tal cosa cómo hicieron y nosotros sin problema siempre la idea es sumar a nosotros también nos pasó que no te comenté cuando a mí se me ocurrió la parte de las compras conjuntas y eso lo primero que hice que fue bueno googleo a ver si ya existe no voy a no voy a sacar algo y a ver si ya existe obviamente existía cosas similares de de otro palo pero en Argentina encontré a Pacta Pacta que hace exactamente eso que no lo conocía lo googleé lo busqué me contacté con uno de los que creó y la verdad que conversamos rato rato y también Rema Canudo y nos contó su experiencia y nos transmitió y nos dio una mano bárbara entonces bueno creo que se trata de eso también tratar de sumar creo que siempre tal cual bueno Abus la verdad que agradezco tu tiempo de vuelta es un privilegio haberte tenido en este primer capítulo de pioneros no por favor y bueno estamos al habla dale dale fico muchas gracias abrazo Abus chau chau